hey qué pasa chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal chicos hoy os voy a traer algo súper súper interesante y resulta vale antes de nada antes de empezar con el vídeo deciros que si vale para los creadores que lo del parche de galaxy y tal etcétera etcétera vale deciros que bueno pues si molesta este vídeo vale lo digo porque que al salir cada versión se ponía que no estaba para citra y como ellos no trabajaban para citra vale por eso lo digo que vale que voy a hacer vale para los que no sepan cómo meterlo en citra el parche de go galaxy en en citra vale entonces sé que llevo varios llevo de retraso un mogollón de tiempo pero bueno lo acabo de hacer y hostia pues si se podía vale entonces voy a hacer para la gente que no sepa y entonces pues pueda jugarlo en el citra si le funciona cita no entonces si en cualquier momento por los creadores que han estado y dándole a la traducción a full les molesta pues yo pongo el vídeo en privado en oculto incluso lo borro valesán no hay ningún tipo de problema entonces vale entonces lo que vais a necesitar es una rumba en este caso pues yo el obviamente la ronda galaxy vale en japonés y tres que tener pues el el parche vale que como veis pues está aquí todo esto etcétera etcétera prepara nombre prepara o sea supernova big bang insertar nombre lo que tenéis que hacer es venir o sea la carpeta está que en este caso al darle aquí pues os genera una carpeta veis que es el número de lo del juego y os genera estos rom fs tal y aquí vendrá pues dos archivitos vale yo como ya lo tengo hecho pues pues caca de la vaca voy a eliminar la carpeta entonces vendrán dos archivitos que vienen a ser lo que son ie6 barra baja a punto fa vale o sea antes de antes y antes de no esperate creo que lo estoy diciendo mal vale una vez hecho eso vale para hacerlo en citra tenéis que tener la rom repito y tenéis que tener el hacking talky 3ds vale que es para descomprimir incluso poner cosillas no entonces en este caso pues en primer caso sería entrar o sea extraer ponerla de vale para extraer el archivo 3ds en este caso no lo voy a hacer yo pero bueno os lo pongo de ejemplo vale sería poner el nombre a vuestro archivo sin la extensión punto 3ds por ejemplo yo que se le ponéis in asuma xd xd y punto no entonces una vez hecho esto pues se os que bueno aquí no está pero bueno se os descomprimirá unos archivos en este caso tiene que ser en carpeta vale este rom fs extraída y tal etcétera etcétera entonces tenéis que darle aquí no que es extracte extract rom fs vale entonces lo que tenéis que hacer es súper fácil súper sencillo vale es los archivos que os ha dado aquí de rom fs lo que os he dicho antes que es ie6 hay punto en los archivos que acaban en nfa estos dos pues los que habéis generado aquí o sea perdón perdón que me estoy liando los que habéis descargado de esos dos que vienen con lo del parche vale tenéis que reemplazarlos aquí lo que os habéis extraído de la rom del de la rom del juego para citra entonces los reemplazáis y ya está y hasta simplemente luego después de haber hecho esto volvéis a darle a hack y talk it y en este caso vamos a pulsar la erre para volver a construir el archivo en formato punto 3ds y poder jugarlo pues en citra una vez termine esto pues cambiarle el nombre porque si no os vais a liar vale o creo que no porque os sale pone edit edidad o sea cambiar el nombre y una vez hecho esto pues lo ponéis o sea ya está prácticamente lo ponéis en la carpeta que tenéis del citra y simplemente ya está vale o sea simplemente ya está como veis pues aquí yo tengo y no se me le vengo con las y parchespañol punto 3ds le damos aquí en este caso y como veis pues aquí está proyecto de dar por alz plan ver etcétera etcétera si son grandes en serio voy a bajar un poquito el volumen por la madre mía y simplemente ya estaría es así de fácil pensaba que la verdad que pensaba que no funcionaría pero bueno son simplemente muy 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 fácil y sencillo y como veis pues ya tendríais el parche en español para galaxy a insta catalán que sentemos o plus como veis pues ahí está y si necesitáis una partida pues en mi canal subí la partida al 100% o sea de logros y demás por si os hace falta algo como veis pues está aquí todo y poco más que decir así que nada chicos un soledad a todos ha sido un placer espérate que quité la puñetera música porque si no me van a meter copyright o algo parecido así que nada chicos un soledad a todos y espero que os haya servido y lo siento si me ha explicado como el puñetero culo porque probablemente me haya explicado un poquito poquito mal y nada como siempre digo podéis dejar un buen like si os ha gustado y nada me despido y hasta el siguiente vídeo chao chau chau